Nuestra experiencia con sistemas de información geográfico comenzó en 1996 en la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata y continuó luego en 2015 a través del programa Ciudades 2030 del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad, donde a través de convenios específicos entre la universidad y los municipios brindamos asistencia técnica en el diseño y la implementación de sistemas de información geográfica para lo cual conformamos equipos interdisciplinarios con docentes e investigadores de las distintas facultades. La gran mayoría de los trabajos los desarrollamos en ciudades medianas y pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires, habiendo trabajado desde entonces en más de un tercio de los municipios de nuestra provincia. En cuanto a la necesidad que fundamenta la disponibilidad de catástrofes vinculados a la gestión del suelo, entendemos a los sistemas de información geográfica como una de las herramientas más adecuadas para el manejo de información urbana y territorial que posibilita relacionar una gran cantidad de información geográfica georreferenciada y en distintas escalas con bases de datos alfanuméricas sobre múltiples dimensiones y variables, pudiéndose abordar de manera ágil y en tiempo real aspectos de alta complejidad relacional como los referidos a los sistemas urbano y territorial. Esto posibilita tomar decisiones en políticas de gestión del suelo en base a información precisa e indicadores y no caer en la improvisación, la intuición o el sentido común que predomina en la mayoría de los gobiernos locales. En la dirección de asuntos municipales desarrollamos los sistemas de información geográfica en la gestión territorial bajo tres formas. La primera, como un sistema integral de información geográfica municipal que atraviesa a todas las áreas de la gestión municipal desde un enfoque integral y no sectorial como es común a muchos gobiernos locales. La segunda, como un insumo básico e indispensable de procesos de planificación estratégica urbana y territorial complementaria a la participación ciudadana y también desde un enfoque integral. Y la tercera, como un instrumento de apoyo en la implementación de proyectos especiales como por ejemplo la formulación de políticas públicas de regularización del suelo y el acceso a un hábitat digno. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos para que se pueda comprender mejor estas tres formas de aplicación de sistemas de información geográfica en gobiernos locales. En el caso del Sistema de Información Geográfica Integral de Gestión Municipal, las temáticas que integran el SIC son consensuadas con el propio municipio en función de las prioridades de sus políticas públicas que se van completando y actualizando en etapas futuras, siempre apuntando a la construcción de un SIC integral y multifinalitario. La asistencia incluye en entrenamiento los recursos humanos del municipio y un aporte importante que hace el SIC es lograr un catástrofe municipal digitalizado y una base de datos municipal integrada con información primaria de un censo puerta a puerta e información secundaria con estadística nacional, provincial y municipal. Y se trabaja en distintas escalas como por ejemplo a escala de partido con distintas temáticas como el parcelamiento rural, los drenajes, los tipos de suelo, la amplitud y capacidad productiva del suelo a escala de la ciudad cabecera a nivel barrio con distintas temáticas como población, habitantes por vivienda, parcelas vacantes, desocupados, a nivel manzanas, con manzanas conectadas a la red de agua, conectadas a la red de cloacas, comercios por manzanas, desocupados por manzanas, a escala de las localidades a nivel parcela con temáticas como población, parcelas vacantes, parcelas conectadas a la red de agua, por poner algunos ejemplos. En el caso de los SID aplicados a planes estratégicos urbanos territoriales, al inicio de los procesos de planificación estratégica en la fase de preparación del plan, incluimos la puesta en marcha de un sistema de información geográfica. Para nosotros hay dos temas que no pueden faltar en un proceso de planificación estratégica urbana territorial, que son la implicación de los actores sociales y la implementación de un sistema de información geográfico para poder tomar decisiones en todo el proceso en base a información precisa. En este caso utilizamos el SID en la fase de análisis de problemáticas, nos interesaba indagar sobre los patrones de crecimiento urbano y sustentable, analizando la ocupación del suelo en distintos períodos, la desigualdad del desarrollo urbano entre el centro y la periferia, la desigualdad del desarrollo territorial entre las localidades y la ciudad cabecera, el déficit de espacio público total y la desigualdad de espacio público verde por habitante, la desigual vulnerabilidad social frente a desastres y el uso inadecuado de recursos naturales. Y en la fase de desarrollo de la visión estratégica, volcábamos al sistema de información geográfica el modelo actual del territorio y el modelo deseado del territorio. Y en la fase de desarrollo de las estrategias, volcábamos las estrategias, en este caso la de movilidad sostenible y de la sostenibilidad ambiental. Después hicimos desarrollos en el 2014 y el 2015 a través de un convenio con la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat y la Universidad Nacional de La Plata para trabajar sobre políticas de regularización del suelo a escala nacional. En este caso, consulta de expedientes sobre la temática a nivel nacional y en el caso particular de la provincia de Córdoba. Y también pudimos trabajar en políticas de regularización del suelo en casos particulares como la EXPILLA 31, donde a partir del análisis de fotografías aéreas pudimos trabajar en la digitalización de referenciar el sistema de parcelas validadas. Y eso permitió el detalle de numeración de cada una de las parcelas con una clave de vinculación para poder cargar la información y construir un proyecto SIC con diversas temáticas, como por ejemplo los usos del suelo. En cuanto a los pasos básicos para implementar un SIC, son básicamente la generación de información primaria a través de censos, muestreos y consultas a informantes clave y el relevamiento de información secundaria a través de estadísticas nacional, provincial, municipal y de estudios antecedentes. La construcción de bases de datos alfanuméricas y gráficas que derivan de la información levantada, sistematizada y procesada y la construcción del proyecto SIC en las diversas escalas territorial y urbana a nivel barrio, manzana y parcela y en diversas temáticas consensuadas con el municipio en base a prioridades de sus políticas públicas. Y finalmente la capacitación de los recursos humanos del municipio y la puesta en marcha y retroalimentación continua del sistema de información geográfico municipal. En cuanto a los principales obstáculos que se encuentran en la implementación del sistema de información geográfico, podemos señalar la falta de cartografía y catástrofe digitalizado, así como de información actualizada e integrada, que demanda un esfuerzo importante de digitalizar el catástrofe municipal, a veces plancheta por plancheta y generar información primaria a través de censos parcelarios. También existen déficits en las capacidades del gobierno, tanto de recursos humanos capacitados para el manejo de sistemas de información geográfico como en tecnologías de información. Y por otra parte, una cultura organizacional con problemas para abordar políticas públicas integrales y gestionadas con el apoyo de sistemas de información geográfico, que no permite tomar decisiones en base a información precisa y verificar la transformación de problemáticas y en definitiva la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Esa falta de cultura organizacional hace que muchos municipios, a pesar de desarrollar proyectos SIC y capacitar a sus recursos humanos, no logren aprovechar la herramienta de todo su potencial y darle continuidad en el tiempo. Y en cuanto a recomendaciones para implementar sistemas de información en relación a las dificultades señaladas, las principales recomendaciones que harían se centran en mejorar las capacidades de gobierno, aplicando herramientas como los SIC para identificar y procesar problemas complejos referidos al sistema urbano o territorial, y en el marco de un proyecto de gobierno diseñado con y para la ciudadanía, que priorice el acceso igualitario a un hábitat digno como parte fundamental del modelo de desarrollo sostenible, igualitario y sur.